Muy buenas noches, bienvenidos a todos, una semana más, un martes más a la presentación oficial de Facebook Page. Hoy con todas las novedades, toda la actualidad, muchísimas gracias a todos los que nos seguís semana tras semana y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí hoy por primera vez. Mi nombre, soy un afiliado, como muchos de vosotros que estáis hoy aquí en esta semana, con el privilegio de poder llevar a cabo estas presentaciones oficiales del modelo de negocio de For Art Page. Así que de nuevo, prestar muchísima atención, sobre todo a las personas que están aquí por primera vez, tomar notas si lo veis conveniente. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y bienvenidos. ¿Qué es For Art Page? For Art Page es una plataforma de publicidad para que usuarios, comerciantes y empresas puedan anunciar sus productos o servicios. Además, For Art Page comparte un elevado porcentaje de su facturación con los clientes a los que compren packs de comisión compartida. A partir de ahora, a estos packs de comisión compartida le llamaremos packs. ¿Quién es el propietario de For Art Page? For Art Page pertenece a For Marketing Group, cuyo presidente es Pedro Ford, un empresario español. For Marketing Group es un grupo empresarial con proyectos en diferentes sectores y países. Y que además, estos sectores se encuentren en la tendencia alcista en la actualidad. Proyectos inmobiliarios, también proyectos en las materias primas, publicidad online, como pueda ser For Art Page, Comercio en línea, desarrollo y fabricación de productos propios, certificados ISO y casas de apuestas deportivas por internet. ¿Dónde opera For Art Page? Pues For Art Page opera en un mundo donde haya una conexión a internet, dado que es un negocio que se desarrolla de forma online. Es cierto que los creadores y el grupo de personas que iniciaron el negocio se encuentran en España. Por eso son el 49,5% de los usuarios de For Art Page se encuentran en España. Pero después de más de un año y medio de vida, pues ha habido un crecimiento en Venezuela, una gran comunidad. También se está creciendo en otros países como Colombia, en Perú. Y existen otros países emergentes, como pueda ser Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que también empieza a haber un número considerable de usuarios. Pues todo esto ha hecho que a día de hoy, en 2016, For Art Page se encuentre en la posición 4341 del ranking de Alexa. Esa posición 4341 en el ranking mundial y en la posición 305 en el ranking de España. Alexa, para el que no sepa o conozca lo que es, pues es la web, es la empresa que mide el posicionamiento de todas las webs que existen en Internet. Pues cuando más arriba, mejor posicionada y mejor para la empresa o para la web. ¿Cuál es la misión, la visión y el objetivo de For Art Page? Pues la visión es ser un millón de usuarios a... La visión es llegar a ser un millón de usuarios a finales de 2016. Y solo quien sabe para dónde va, supera los obstáculos. La misión es ayudar a miles de personas a generar ingresos de una forma online. Y para ello, pues la publicidad online es, a día de hoy, un mercado que se encuentra en la tendencia alcista. Y esto es bien importante, estar... que pueda ser duradero en el tiempo. Y el objetivo es estar en el top mil en el ranking de Alexa. Ese ranking que acabamos de ver, cuanto más arriba, mejor. Y para ello, For Art Page sabe que debe estar en mejora constante e innovación. ¿Qué productos o servicios ofrece For Art Page? Los servicios que ofrece For Art Page son servicios de publicidad con o sin comisión compartida. En qué caso, estos... vamos a ver los anuncios sin comisión compartida. Esa publicidad. Cuatro tipos de anuncios. En primer lugar, los lodging ads son los anuncios de ventana emergente que vemos cada vez que entramos al back office de For Art Page. Cada vez, después de que cada usuario ponga su nombre de usuario y su contraseña para entrar a ese back office, lo primero que va a ver es una ventana emergente donde le va a salir una publicidad. Esa ventana emergente son este tipo de anuncios. Esto es lodging ads. Una publicidad muy efectiva porque todo el mundo sí o sí la va a tener que ver. Segundo tipo de anuncios. Los PTC ads. Los PTC ads son anuncios de pago por visita en que los anunciantes... En que los visitantes cobran cada vez que hacen clic en el anuncio. Con lo cual, bien interesante esta publicidad porque también te estás garantizando visitas. Es decir, que cada vez que el visitante vea tu anuncio, está generando unas comisiones. Dentro del apartado de For Art Page, uno de los apartados, se encuentran todos estos anuncios PTC. El tercer tipo de anuncios, los PPC ads, son anuncios que el anunciante, después de comprar un pack mediante banners, se van gastando cada vez que un usuario hace clic y visita la web final. El anunciante solo se le descuenta del saldo de su pack cada vez que un visitante realmente entra, visita esa web final. Este tipo de publicidad, pues, para el anunciante, sobre todo, muy interesante porque solo se le va a cobrar si recibe visitas. Y el cuarto tipo de anuncios son los anuncios de texto y anuncios de banner. Los anuncios de texto son anuncios que no tienen ningún gráfico, solo texto. Y los anuncios de banner son anuncios en los que la gente ve el banner por un determinado número de días. Estos pueden ser fijos o animados. Dentro del back office de For Art Page, en la parte lateral derecha y en la parte inferior, hay banners que se van intercambiando y, pues, puede ser que llamen tu atención. Y cuando hagas clic, pues, te llevará a una web final. Como puedes ver, cuatro tipos de anuncios muy, muy interesantes, muy efectivos para que puedas promocionarte. ¿Qué son las comisiones compartidas de For Art Page? Bien, pues, las comisiones compartidas de For Art Page son las comisiones que se reparten un tanto por ciento de la facturación de la empresa entre los clientes que hayan comprado packs de comisión compartida, que llamamos packs. Y que, además, cumplan el requisito de haber visto ocho anuncios al día. O, en su sustitución, tengan un pack vacacional llamado Surfy Pack. En el caso del pack actual de 10 dólares, la empresa de todos los packs de 10 dólares vendidos reparte el 76% de la facturación en comisiones equitativas para todos los clientes que anteriormente han comprado estos packs de 10 dólares. Y que, además, han comprado estos packs, es decir, que han visto esos ocho anuncios diarios. Con la comisión compartida puedes anunciar tu negocio, ver nuevas oportunidades y recibir comisiones cada 30 minutos. ¿Qué reciben los clientes por la compra de cada paquete de comisión compartida? Pues, vas a recibir, vas a estar comprando dos cosas. La primera de ellas, visitas a tu sitio web. Los paquetes contienen 50 visitas para anunciar otros negocios, tu web, tu blog, tu página de ventas, tus productos, cualquier cosa que tengas, que se pueda promocionar mediante una URL. Y lo segundo son las comisiones compartidas cada 30 minutos. Con esa compra de packs, una vez calificado, estás optando, estás entrando a que cada 30 minutos de la facturación global de la empresa se reparte equitativamente un porcentaje entre los miembros con paquetes y que estés calificado. Por lo tanto, el pack con comisión compartida queda de la siguiente forma. El pack tiene un valor de 10 dólares. Con cada pack de 10 dólares que compres, incluye 50 visitas hacia tu sitio web y tiene un retorno del 130%, siendo el 100% de ese retorno en saldo disponible para ti y un 0% de recompra obligatoria. No es obligatorio la recompra. Este pack pagará un máximo del 1% diario de la aportación de los números de packs que tengas. Por lo tanto, resumiendo, el pack madurará al 130% de la comisión compartida. El 100% de ese 130 será en saldo disponible para ti y no hay recompra obligatoria. Se reparte entre el 70% de ForadPace y hay un apartado que se destina a las comisiones de red, que es del 14%. Ahora vamos a explicar este apartado. ForadPace trabaja el marketing de recomendación o de afiliación. Llámalo como más te guste. Pues para las personas que sí trabajan el marketing de recomendación, esas personas que refieren a otras personas, al negocio de ForadPace, esos referidos directos tuyos son tu primera línea, tu primer nivel. Pues de todas las compras que hagan todas estas personas, puedes tener tantas personas directas como quieras, vas a recibir el 5% del valor de las compras que estas personas hagan, ¿vale? Entonces, estas personas de tu primera línea, de tu primer nivel, pueden hacer lo mismo. Pueden referir a otras personas y serían tu segundo nivel. Pues de ese segundo nivel vas a generar el 1% de todas las compras que se produzcan en esa línea. Lo mismo pasa en el tercer nivel, en el cuarto, en el quinto y así hasta el décimo. Por lo tanto, si sumas el 5% del primer nivel y los nueve restantes, eso suma en el 14% que se destina para el pago de esas comisiones. Entonces, ver cuantas más personas, más volumen y vas a generar comisiones de todas las personas que realicen compras, se encuentren en el nivel que se encuentren. Bien interesante este plan de compensación. Para estas personas que sí realizan el marketing de afiliación o de recomendación, Forad Pace tiene preparado un plan de rangos. Por lo tanto, hay diferentes opciones, diferentes premios que vamos a ver a continuación. El primer rango que puedes conseguir en Forad Pace es el rango de Pre-Baby Fappers. Para tener un Pre-Baby, haber generado mil dólares en ganancias de packs, esas ganancias que van a producir solo los propios packs que tú vas comprando y que van trabajando, pero también vas a necesitar 500 dólares generados en ganancias de comisiones, esas ganancias que van a producir todas las personas que están comprando en tu estructura, en tu organización. ...de las dos referidos directos. Pues para el Pre-Baby Fappers el premio va a ser una medalla virtual en el back-off. El siguiente rango, para ello vas a necesitar haber generado 5.000 dólares en ganancias de packs, 2.500 dólares en ganancias de comisiones, vas a necesitar 5 referidos directos como mínimo y el premio va a ser de 250 dólares que van a ir directamente al balance cash, al balance disponible para ti. Siguiente rango, el de Senior Fappers, requiere, necesitas 20.000 dólares generados en ganancias de packs, 10.000 dólares generados en ganancias de comisiones, vas a necesitar 20 referidos directos como mínimo y el premio va a ser de 500 dólares en el balance del cash y 500 dólares en el balance del repurchase. El balance del repurchase es un saldo que solo vas a poder utilizar dentro de ForadPage, por lo tanto vas a poder comprar más packs con esa parte del premio. El siguiente rango, el de Big Fapper, requiere de 45.000 dólares generados en ganancias de comisiones, en ganancias de packs, perdón, 22.500 dólares generados en ganancias de comisiones, vas a necesitar 50 referidos directos como mínimo, el premio va a ser de 1.250 dólares en el balance del cash y 1.250 dólares en el balance del repurchase. Siguiente rango, el de Genius Fapper, vas a necesitar haber generado 100.000 dólares en ganancias de packs, 50.000 dólares en ganancias de comisiones, requiere de 100 referidos directos como mínimo y el premio va a ser visitar uno de los negocios del grupo ForadPage. Y el último rango, de momento, en ForadPage, el de World Fapper, requiere de 250.000 dólares generados en ganancias de packs, 100.000 dólares generados en ganancias de comisiones, vas a necesitar 200 referidos directos como mínimo y el premio va a ser los millos máximo por usuario. Este número 2, el número par, es porque hay personas que trabajan en sociedad y para que haya uno para cada uno. Trabajan en equipo, en sociedad y hacen una pareja. Y ahora, si hablamos de la sostenibilidad, decir que es la prioridad número uno de ForadPage. Y para la sostenibilidad hay cuatro puntos bien importantes que vamos a mencionar a continuación. El punto número uno de por qué es sostenible ForadPage es por la propia venta de publicidad de comisión compartida, por la propia venta de esos packs de publicidad. El punto número 2 es por la venta de publicidad sin comisión compartida. Esos cuatro tipos de anuncios que hemos visto anteriormente donde las personas que quieran utilizarlos tienen que comprar publicidad. Por lo tanto, ahí está recibiendo también ingresos ForadPage. El punto número 3 es también por la compra de esos packs vacacionales. Recordar que el pack vacacional es un pack que puedes comprar por un determinado tiempo. Hay de un día, de tres, de cinco, de un mes, de un año, para que no tengas que visualizar esos ocho anuncios diarios. Entonces, esa venta de packs también se hace aportando capital y ForadPage también recibe ingresos por la venta de packs. Y dentro del punto número 3 también nos encontramos con la publicidad de Google AdSense que está dentro de la web. La web se está monetizando con esta publicidad externa. El grupo empresarial, recordar un grupo empresarial que además está diversificado. Donde siempre es mejor estar diversificado porque fallece los negocios pero siempre te quedarán los demás. Entonces, estos cuatro puntos bien importantes. Y ahí está cómo es sostenible en estos cuatro puntos. Si has llegado hasta aquí, te ha gustado todo lo que has escuchado y no sabes cómo iniciar, pues tres pasos muy, muy, muy sencillos. Te registras y añade el paso número uno. ¿Cómo te registras? Pues mediante la persona que te ha invitado a ver esta presentación, mediante la persona que te ha recomendado ForadPage. Todos los usuarios tenemos un enlace para poder registrar a otras personas. Pues haces tu registro, muy sencillo, mediante ese enlace. En la actualidad, añades fondos mediante tres procesadores de pago. Que son Paisa, AdvanCash y mediante CoinPayments, para hacer el pago mediante Bitcoin. Manera de añadir fondos, bien sencilla. Una vez estás registrado en la pestaña Finanzas, la primera opción, añadir fondos. Y ahí sigues los pasos muy, muy sencillos. El paso número dos, una vez ya has añadido fondos, pues compras packs y visitas las ocho webs para poder entrar en el reparto de comisiones cada 30 minutos. Para comprar esos packs, te vas a la pestaña Finanzas, la segunda opción, Comprar packs. Escribes la cantidad de packs que desees comprar. Y una vez los has comprado, de inmediato te vas a la pestaña Anuncios, la opción Ver Anuncios, y visualizas los cuatro anuncios para entrar en el reparto de esas comisiones cada 30 minutos. Y el paso número tres, añade tus anuncios. Como has comprado esos packs de publicidad, ya tienes créditos, ya te puedes promocionar. Y después cobras mediante los dos procesadores de pago que en la actualidad permiten hacer retiros, que son Paisa y Coipalments, los retiros habilitados de lunes a viernes. Para más información, pues ponte en contacto con la persona que te ha invitado a ver esta presentación. Y también, pues desde Forad Paisa, recomendamos que desde la misma página web puedas acceder al apartado Tutoriales, que puedes acceder desde la página principal, sin que esté registrado. Puedes acceder a los videotutoriales, donde vas a encontrar todo referente al modelo de negocio de Forad Paisa. Cómo registrarte, cómo añadir fondos, cómo visualizar los anuncios, una infinidad de tutoriales y donde además vas a encontrar también los tutoriales referente a los procesadores de pago. Cómo registrarte en ellos, cómo verificar las cuentas, cómo añadir fondos a esos procesadores, todo para que no tengáis ninguna duda. Y además, después de haber visto esos tutoriales, si quedara alguna duda, también puedes acceder desde la página principal al apartado FAC, que también se encuentra arriba a la izquierda, justo al lado de la pestaña Tutoriales. Están las preguntas frecuentes, que estará resuelta en ese listado de más de 50 preguntas que existen. Por lo tanto, hasta aquí la presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a los que nos seguís semana tras semana, muchísimas gracias a las personas que están aquí por primera vez. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 10 y media hora de España y os esperamos, sobre todo a esas personas nuevas que estén aquí por primera vez, que ya puedan venir con sus invitados y seguir creciendo y seguiendo juntos, todos juntos y con Forad Pace. De nuevo, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.